Hola, bienvenido a mi canal. Soy Meli Morales, maquilladora profesional y estoy aquí para enseñarte a resaltar tu belleza. Y en el tutorial de hoy voy a hablar sobre mi rutina de cuidado de la piel y maquillaje dermocosmético. Quiero contarles que estuve en Dermatológica, donde mi dermatólogo y me está enseñando cómo cuidar mi piel para que se vea mucho más hermosa y saludable. Algo que aprendí que me parece muy importante que ustedes sepan es que existen productos dermocosméticos que son especiales para el cuidado de la piel. Estos productos se diferencian de los cosméticos porque son aprobados por dermatólogos y probados en pieles muy sensibles. La mayoría no contienen perfumes que pueden causar alergias e irritaciones. Descubrí que mi piel es demasiado sensible, por eso debo seguir una rutina de cuidado diario. En Dermatológica aprendí que mi piel es mixta, o sea, es más grasa en la zona T, en esta parte de acá. Por eso hoy voy a usar productos para mi tipo de piel. Pero como siempre les he dicho, es muy importante que pidan la cita donde el dermatólogo ya les va a explicar qué tipo de piel tienen ustedes y qué productos pueden usar. Todos los días en la ducha uso este gel de Aven que me encanta porque me ayuda a retirar las impurezas y a controlar la grasa de la piel. Antes de maquillarme me aplico este hidratante con vitamina C que le aporta vitalidad y luminosidad a mi piel. Aplico en los cinco puntos de referencia y desparzo hacia arriba. Después aplico el antisolar. Les recomiendo estos tres que son muy buenos porque secan inmediatamente y le dan una textura mate a la piel. Voy a aplicar el de la Roche de la misma forma que el hidratante. Las manchas no aparecen inmediatamente, pueden aparecer hasta siete años después. Entonces es muy importante que no te cuides solo del sol, sino de las luces artificiales también, como los televisores, computadores y luces de las oficinas. Ahora que tengo la piel lista voy a utilizar esta base dermocosmética de Almay que me encanta porque no satura la piel. Como pueden observar esta base es blanca, pero cuando te la aplicas se adapta a tu tono de piel. Humedezco el Buri Blender con el agua termal y comienzo a aplicar la base. Sello con un polvo traslúcido de Almay. Luego aplico el rubor, este es de Almay, es un tono durazno, me gusta mucho porque es muy natural. Y para terminar el maquillaje aplico un brillo. Así estés usando maquillaje dermocosmético, debes desmaquillarte todas las noches para que tu piel pueda respirar. Cuando tengo un maquillaje tan natural como este, me gusta utilizar esta loción micelar para desmaquillar completamente la piel. Lo uso con un pomito de algodón. Y para finalizar esta rutina utilizo el tónico que puedes ver como se aplica en uno de mis videos anteriores. E hidrato. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Me encontrarás en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Makeup by Meli Morales. Recuerda que todos los productos que utilicé los puedes encontrar en Dermatológica y además no olvides pedir tu cita con el dermatólogo. Y en el tutorial de hoy te voy a... no, voy a hablar ya. Entonces es muy, muy importante que te cuides demasiado. ¡Ay sí! ¡Sí se me adapta el tono de la piel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!